Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Así que entre 2. 7 entre 2 no se puede, por eso baja igual, pero acá sí, 28 entre 2, 14. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que seguimos. 7 baja porque no se puede entre 2, pero acá sí, 14 entre 2, 7. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 2, tampoco entre 3, tampoco entre 5, pero sí entre 7. 7 entre 7 es 1 y acá también. Cuando quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2, 4, y 4 por 7, 28. Esa respuesta también se puede escribir de otra forma. Aquí aparece 2 y 7, así que una sola vez se pone cada uno con multiplicación. 2 aparece 2 veces. 7 una sola vez, pero exponente 1, da igual si no lo pones. Se sobreentiende que está ahí, así que esta es otra forma de escribir la respuesta que es 28. 8.